Hola, soy Deyana Gutiérrez Barraza, tengo 11 años y soy la única retadora que no estuvo en una temporada regular y quedó como consagrada. Soy la representante de todos esos grandes retadores que vienen por primera vez a nueva generación. Estar en este programa ha sido un recuerdo inolvidable y quiero seguir coleccionándolos para toda mi vida. Amo representar a esta artista y no solo quiero ganar batallas, sino también quiero llevarme la copa. Quiero sorprender al nuevo jurado y enamorarlos con mi imitación. Porque yo soy Mon Laferte Yo soy Mon Laferte Mi amor, fui sincero Te quise de verdad A pesar de tu silencio Te quise más Un beso en el mitrio Fue todo tan violento A veces tan frenético Me desespero Yo te siento Yo te siento Que tú volverías Me argumento Yo sé que jamás Nadie más te amará Como te pude Nadie más te puede aguantar Como yo Y como yo Y como yo No me grites por favor De nuevo hueles a licor De mi cuerpo yo quisiera En borrar En borrar tus besos Fue todo en febrero Fue todo en febrero Fue un romance sin dinero Tu amor Tu amor tan poético Como tú Como tú Como tú Como tú Como tú Como tú Yo siento Yo siento Que tú Volverías Me argumento Yo sé Que jamás Nadie más Te amará Te amará Como te pude amar Nadie más Te puede aguantar Como yo Y como yo Te pude amar Oh mi amor Nadie más Te amará Nadie más Te amará Nadie más Como te pude amar Nadie más Te puede aguantar Como yo Y como yo Tremenda Bola Fuerza Karencita Estoy ahorita con la mamá de Mon Lafer la señora Rosa Barraza ¿Cómo está señor usted? Aparte de orgullosísima porque yo le he visto vivir la canción casi que se ha cortado las venas a usted mientras vivía a su hija Muy feliz y emocionada por ella por este por todos los logros que está logrando a su corta edad ¿Y usted la ha entrenado a su hija? Bueno ella se prepara desde los 7 añitos indicando Mon y ya tiene 11 o sea que tiene buena preparación ¿Y qué es lo que usted siente cuando la ve cantar o llegar a esos tonos tan altos que sensibilizan a uno la piel se nos pone de gallina ¿Qué es lo que usted siente? Yo también me emociono y se me pone la piel chinita La piel chinita me gusta me gusta mucho eso Bueno la cosa no está fácil No está fácil porque acá Pablito Ruiz también lo ha hecho muy bien Así que Está dura la competencia ¿Perdón? Está dura la competencia Está dura y esto recién empieza yo no quisiera estar carencita en los zapatos de los jurados Yo menos Yo menos Señores ¿Cómo es que una niña tiene mi amor? Bueno, yo tengo 11 años 11 ¿Puede cantar el tormento de esa manera Chida? Chida, va contigo chicle y me pegaba Chida Tienes que seguir 12 Entonces, Maula Ferte Los cuatro jurados Por favor, señorita hermosa ¡Bravo! 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 ¡Bravo!